Con el auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Bienvenidos amigos a una nueva edición del Tiempo. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales. Se espera un día con cielo nublado y tubascos débiles y vientos de entre 25 y 40 km por hora. Una máxima de 9 grados y una mínima de 3 grados. Torres del Paine, al igual que Puerto Natales, presentará un día nublado con tubascos débiles y vientos que alcanzarán los 60 km por hora. Una máxima de 10 grados y una mínima de 1 grado. Por venir, se encontrará con cielo nublado por la mañana y tubascos con vientos de entre 40 y 60 km por hora. Una máxima de 10 grados y una mínima de 3 grados. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur del Cosente. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que usted necesita. Ya lo sabe, venga y visítanos a nuestro showroom de Reca Sur del Cosente, ubicado en Zonas Branca. Seguimos con la ciudad de Punta Arenas. Se espera un despertar con cielo con ocia parcial y por la tarde variará nublado con tubascos débiles y vientos que alcanzarán los 60 km por hora. Una máxima de 9 grados y una mínima de 2 grados. Puerto Willem presentará un cielo nublado por la mañana y se esperan algunos tubascos para la tarde, al igual que el viento débil. Una máxima de 9 grados y una mínima de 2 grados. La Antártica chilena presentará cielo mayormente nublado durante el día, una máxima de menos 3 grados y una mínima de menos 4 grados. El índice UV para mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será de alto. La farmacia de turno para el día de hoy es la farmacia Sarcobran, ubicada en Bories 683. Hasta acá el informe del tiempo amigos, sigan en las pantallas de TV Red y como siempre les hago recuerdo que a partir de las 22 horas, TV Red está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y tengan una muy buena noche. Con el auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!